Bueno señoras y señores, muy buenas tardes o buenas noches acá con la luna ahí de fondo. Es un placer para nosotros, para mí. Mi nombre es Guillermo Porcel. Después les voy a presentar a los músicos que me acompañan esta tarde. Así que es un placer enorme. Gracias por supuesto a los seguidores. Y gracias también, mirá, mirá quién está acá. A Cristian Corvo también, que nos va a acompañar hoy en el bombo. Ahí el maestro también, no me acuerdo de él. Horacio, Horacio. Mirá, un percusionista y tenemos luego. Así que bueno, se va la primera. A ver si me gusta. Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas Heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre Por las mañanas Cuando amasan la vida Horno de barro Pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas juegan Junto a tus pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña Harina y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Me representan Un cielo abierto Un recuerdo llorado Trapos calientes En los inviernos Ella se brinda en calias Nobles, sinceras Limpias de todo Como serán las manos Del que las mueve Gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas juegan Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña Y la harina Y la harina Y el barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Gracias.